Comentenle a nuestros vecinos, a la comarca, cómo surge esta propuesta de la Casa del Folclorista aquí en FM Tiempo. Bueno, la idea, primeramente la idea fue por parte de unos amigos de la casa, donde Graciela Bonin y Sergio nos habían comentado la necesidad de poder generar un espacio para el artista, ya que Graciela lo estaba haciendo en otro momento de la semana, pero bueno, con esto que también trae la impronta de la sureña, y que lo pudiéramos levantar desde esa manera al producto en sí, lo que refiere más que nada al cantor popular dentro de Cutracuy Plaza Wincu. Así que bueno, nosotros charlándolo un poco y esto de la nueva experiencia, esto de que a veces no es fácil, de hecho no se nos hace fácil, sucede que a veces uno es el entrevistado y no el entrevistador, entonces esto de conocer un poco también los medios y demás, saber lo difícil que resulta a veces esto, el tema de trabajar en piso y en vivo, fue para nosotros como el pie, esto de la necesidad de poder superar también un obstáculo para nosotros, y esta, insisto, esta impronta que le da a la banda, a la familia Muñoz, a los amigos de la sureña, para colocar, digamos, el espectáculo tanto de la banda como de artistas nacionales y provinciales, con mucha más razón, con los nuestros, con los locales, en su tiempo, que tengan su espacio, y bueno, y esta necesidad se volvió realidad cuando le dijimos a Manuel que queríamos encarar el programa, así que realmente parte desde ahí, ¿no es cierto?, de la necesidad. Bienvenidos, buenas, buenas noches, bueno, la verdad que contentos, ya empezamos, digamos, digamoslo de alguna forma, felices, felices, ¿no es cierto?, ¿cómo estamos, Bingo? Muy contentos, contentísimos, diría mi abuela, por una noche de sorpresa, ¿no?, viviente de gafas, así que contento. Agradecer, agradecer mucho, agradecer mucho a Uno Vision, al canal 1, al canal local, señores, con Enrique Tawada, y bueno, también nuestro gran amigo conocido, también por cierto, José Rivera, de Buenay Mapu, ¿no? Gracias, hermano, y bueno, seguramente ya vamos a tener un poco de adelanto, Javi, de lo que sucedió hoy, ¿no? ¿Primera vez haciendo radio? Eh, no, 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 ya hay experiencia. Sí, ya veníamos antes, muchos años antes, pero sí, la primera vez que hacemos esto, de compartir un estudio con otra persona, por ejemplo, con Daniel, con Mingo, y hacer esto, que lo que es folclore, que también ya forma parte de mi vida, ya es algo que me gusta, y si bien era lo que yo hago, lo que venía haciendo radio, era otro estilo, pero esto es muy lindo, es muy familiar, muy para los amigos, es para todo el mundo, para toda la gente que nos escucha, y obviamente que la pasamos bien, la pasamos bien. Justamente, los que escuchan, ¿qué han podido decir después de estos primeros programas? Y la gente siempre... ¿Qué han recibido, digamos? Muy buenas críticas, dicen que es un buen programa, porque está bien, nosotros hacemos todo lo que es cultura, todo lo que es folclore, pero también le ponemos algo de lo nuestro, que es la dinámica, la risa, el buen humor, y esa química que brindamos hacia la gente, para que se sienta también en casa, y que nos sentamos cómodos nosotros también. Bueno, el nombre de la casa de folcloristas no fue un nombre elegido al azar, tiene mucho que ver con la trayectoria de ustedes, con la trayectoria del papá, de Domingo, creo que por allí viene, ¿no? Y apuntaste bien, José, vos mejor que nadie lo sabe, nosotros, es más, por ahí lo sabemos más en profundidad vos que nosotros mismos, que hemos estado junto a mi viejo hasta tocando. Sos una de las tantas personas que hoy nosotros podemos mirarlo a los ojos y decirle a todo el mundo, ¿no? Agradecerle a todos los que nos han enseñado, todos los que hemos aprendido, y nosotros pasamos por esa faceta junto a mi viejo en la casa de folcloristas, y siempre a él acompañado de grandes, de grosos como ustedes, como vos particularmente. Hoy hablamos de otros músicos también que nombrabas vos, y bueno, tarde o temprano también lo vamos a tener por acá, pero bueno, a nosotros nos deja esa nostalgia, ¿no? Y el nombre en sí, la casa de folcloristas, era el proyecto de vida de mi viejo en su totalidad, ¿no? Son las emociones que él vino amando, la pasión de él, y que nos empadronó a nosotros bajo esta luna cantora, bajo este camino, donde nosotros hoy tratamos de hacer lo que más podemos, todo con sacrificio, esfuerzo, y bueno, y con cosas nuevas, con innovaciones para nosotros, ¿no? Innovaciones para nosotros, sabemos bien que, bueno, vos venís de hace mucho tiempo también de conducir televisión, pero para nosotros es una locura de estos dos muchachos, que siempre es parte de eso, ¿no? También el folclore nuestro, ¿no? Ser innovadores, tratar de ir siempre un poquito más, así nos falte, porque sabemos que nos falta muchísimo, pero bueno, siempre queremos probar algo más, y bueno, qué desafío poner la casa de folcloristas. Detrás del programa y del aire no solamente está pasar música, que quienes escuchan el programa puedan escuchar a los distintos artistas locales, regionales y nacionales. Creo que va más allá todavía este proyecto, ¿no? Bueno, sí, la verdad que era un poco la, insisto, esto es necesidad que nosotros tenemos, y siempre desde muy chicos fuimos muy, como quien dice, muy introvertidos, ¿no? Con un montón de situaciones, y siempre queremos un poquito más, de hecho, la sureña busca esto, ¿no? A través de la Casa del Folclorista, y este espacio que se nos ha abierto como grupo, esta necesidad de seguir escalando, de seguir penetrando, ¿no es cierto?, a aquellos lugares donde no es fácil llegar, que es el corazón, es el alma de la persona, porque queremos llevarlo a un escenario realmente, y que la Casa del Folclorista realmente vuelva a ser lo que era antes, ¿no? Por eso hablo del corazón y hablo del alma, porque mucha gente con el respeto, ¿no? Mucha gente con mucha edad nos ha preguntado por qué no nosotros vamos a seguir con esto, y cuando nos pasó algo loco, que cuando abrimos el programa aquí en FM Tiempo, empezaron a llamar y mandaban mensajes de cuándo y cómo era el lugar para llegar a bailar, y cuando, y artistas, artistas locales, de cómo era para poder participar en vivo, ¿no?, para tocar en vivo, y realmente a nosotros eso nos da la pauta de que sigue vivo eso. Hay mucha gente en la localidad que todavía tiene ese fueguito de la Casa del Folclorista y estos bailes que se armaban populares. Entonces, qué más que los hijos, ¿no?, poder nosotros, a través de ustedes, de los medios de comunicación, a través de esta oportunidad que nos da, lo que nos da Manu, FM Tiempo 105.1, de poder provocar de alguna forma a la gente para decirles, ¿no?, yo creo que esto está vigente, esto sigue vivo, y hablábamos con un oyente el otro día de que él recordaba, fue uno de los primeros que llegó al incendio de la Casa del Folclorista, y realmente decirles que esto sí sigue vivo, esto realmente está vivo, insisto, insistirle a la gente de que se prepare, ¿no?, para lo que se viene, y creo que este proyecto es como un acuerdo tanto como para la sureña, y es muy familiar, muy familiar. Entonces, ellos, Javier, Juan, hoy Piki no pudo estar, pero ellos están empapados de lo que representaba en aquel momento la Casa del Folclorista, y creo que todos tenemos la misma camiseta puesta, así que se va a venir muy dentro de poco la cita obligada para todos aquellos que quieran bailar, escuchar música en vivo, para los bailarines, una especie de boliche, por decirlo así, como para hacerlo más añoranza, ¿no?, el boliche, ¿no?, el boliche de la Casa del Folclorista, así que contentos por esto, ¿no?, que va a empezar a suceder. Músicos en vivo, esta noche también aquí en el programa, que vienen llegando desde Zapala. Sabemos que es una banda que va a andar muy bien durante el año, y a fin de año también tenemos preparado una invitación para ellos, así que hoy están de cumpleaños, y qué mejor que haber venido a la Casa del Folclorista para deleitarnos nosotros en primer lugar y luego la audiencia, obvio. Saludamos entonces y recibimos con un fuerte aplauso y bienvenido a la Casa del Folclorista a la gente de Amanecer Folclore. Fuerte el aplauso. Gracias. ¡Vale campeón! ¡Vale campeón! ¡Vale campeón! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lunes y miércoles, de 10 prácticamente se hace a 2 y media, gracias a Maru. A partir de las 10 los encontramos a todos por FM Tiempo 105.1 en la Casa Folcarista. ¡Bravo señores! ¡Gracias!